no 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 que cutre coño no no quiero cultivar por ahí abajo pero es que esto es una mierda tío este que para que se come la lana se supone que la luz debería espantarlo al creeper por cierto por este árbol llegan allí voy a quitar el puto árbol este que hace feo si estoy flotando sobre un árbol lo estoy quitando porque no me gusta soy muy maniático tío no se porque ostia que ostia me da como soy muy maniático por eso quiero quitar este árbol joder joder macho otra vez me doy si es que pueden venir de cualquier lado si es que pueden saltar las herraderas estas por cierto así voy quitando todo no 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 eso es un puto zombie no se puede estar tranquilo en este juego tío vale aquí no puedo excavar nada porque está la puta cueva que bien bueno pues aquí en este trocito porque lo puedo rellenar aquí esta zona donde voy a poner yo mis plantaciones mi trigo no sé esto hago ya vale pues nada poco a poco me voy porque el creeper puede venir ahí en esa parte pues la liso un poco y hago yo pongo el trigo y luego ya haré unas escaleritas aquí curradas y todas estas cosas poco a poco lo dicho bueno no voy a pasar a la noche porque quiero ver con tierra voy sacando tierra carne podrida esto para que me sirve para nada pero pero bueno voy a coger un filetito de estos hechos que tengo que comer porque estoy vale bueno que suena tío es que suenan cosas raras siempre vale maldita sea bueno a ver voy a estudiar para hacer lo del trigo a las mañanas siguiente para empezar a hacer comida y tener plantaciones a ver manzana manzana de oro tío porque quiero una manzana de oro pastel necesito seguramente hacer una azúcar porque con el azúcar serán muchas cosas y pan ingrediente trigo como se siembra el trigo pues no lo se mira escaleras ya las escaleritas tengo muy alto esto de momento voy a coger ahora si mira tengo semillas de trigo semillas de trigo todas estas semillas de trigo el cuero luego lo cogeré para hacerme algo un momento la madera de la jungla me vale para no pero esto lo quiero quitar porque no quiero con con la grava que se puede hacer nada encima se come la madera nada vale con guijarro he visto lo que se puede hacer nada voy a hacer filetes que viene bien para comer necesito comida y ahora ya me voy para abajo y empiezo a sembrar mi trigo si es que sale como yo pienso yo no se como se siembra a ver por cierto se puede plantar en una granja para que para que crezca cultivos asegurarte de que hay los dulces para que prosperen vale pues eso voy a poner esto y voy a hacer una armadura de cuero y voy a hacer una armadura y voy a hacer una armadura y una botan de cuero ahí está y ahora ya si, Dova King que feo coño y ahora me cojo la espada y ahora ya soy Dova King que cutre coño porque tengo una puta bola de nieve bueno vamos a es de noche, ahora si, voy a dormir mira el creeper pero porque está ahí el puto creeper o sea que se vaya no quiero creepers tengo un pico, me puede valer en una de estas voy a salir y va a aparecer el creeper que coño es eso me molaría matarlo eh, ha desaparecido what pues vale tío desapareció en mis morros oh mierda mierda creeper, creeper a la fuga mierda corre mucho eh, un puto arquero pero que coño pasa aquí un esqueleto arquero no, no vámonos a la fuga será posible tío mierda el creeper mierda el creeper le doy esquinazo, le doy esquinazo y ahora me voy a cargar a este y me cojo lo que me da que no sé lo que me ha dado y me voy pa' casa ¿dónde está el creeper tío? déjame en paz mierda dónde está ¿por qué no me dejas en paz tío? seguro que hasta no me lo cargue tío no me va a dejar en paz a ver es la arena que quiero cerrar un poco esto para tener más sitio para cultivar vale oye aquí puedo eh, mola mírale, mírale cómo sabía que venía déjame en paz tío o sea, si me está un poco contra él y que me mate ya de una puta vez a ver bien petó pues alas que te follen a ver si ya no vuelves a aparecer voy a seguir aquí con lo mío eh, se ha cayó el agua aquí aquí esto coño levanta oye la A se va poniendo verde la arena que bien de puta madre qué mierda no quiero ahogarme no, 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 no me arrastra me arrastra coño que me he quedado he cerrado luego aquí haré unas escaleras justo de aquí para allá para poder bajar así corto el agua que sí mira y baja que guay tengo que bajar aquí y a esa cueva pues ya bajaré yo cuando tenga que bajar todavía no bueno aquí tengo ya un campito aquí y ha hecho guay para hacer mis cosas aquí es donde quiero plantar aunque los árboles estos me da un poquito por culo pero bueno aquí esto está o mola porque así no, no tengo arena ya voy a casa que tengo más el creeper suena otro creeper suena otro creeper no sé dónde pero suena ¿eh? ¿pero qué coña? me voy 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 a coger la espada que no tenía espada no tengo vida o sea ¿de verdad se ha metido una laña en mi casa? joder me mata me mata me cago en su puta madre ¿cuánto tardas en morir? madre mía gracias por Dios menos mal que cojo todo lo que tenía la puerta la puerta cerra la puerta siempre porque es que yo no sé dónde estaba la araña esa pero estaba voy a coger más arena o tierra de esto lo que sea eh tengo cuerda no sé dónde la he cogido pero bien el pollo crudo este aquí por cierto tengo la armadura no se me había quitado aquí y aquí y esta es la espada que tenía esta es la otra qué lío chaval de cosas esto que me ha dado un ojo de araña eso me vale para hacer cosas luego ya veré para qué madera de roble esta es la madera esta que estaba yo cogiendo por ahí filete la espada esto el pico y la semilla de trigo que me iba con ellas a ver si vale y va a coger más arena si se va por arena vale luego ya haré las escaleritas porque me da por culo estar subiendo aquí bajando voy a seguir aquí con lo mío que era seguir ampliando aquí mi zona de cosecha mucho tengo que saltar vale yo creo que con esto de otra forma me vale si luego quiero hacer una granja más grande pues ya veré dónde la hago por ahí para poder saltar por ahí yo esto lo puedo quitar vale pues yo creo que aquí me vale entonces cojo el trigo y voy a hacer un cuadrate por aquí por aquí por aquí por aquí el trigo para que crezca por aquí no sé dónde hacerlo si aquí luego voy a hacer las escaleras lo voy a hacer por aquí al lado del agua mismo por ejemplo ¿se puede sembrar o no se puede sembrar? espérate que necesito que chaval el trigo creo que tiene que estar por aquí en el agua que sí el trigo necesita un sitio para donde lo pueda plantar